Hola, ¿qué tal? Yo soy Trisha. Ella es mi amiguita Melisha. Y juntas somos las Get Me Fan. Él se llama Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo están, chicas? Él es mi amigo Bruno. Bruno, ¿cómo estás, Bruno? Me la voy a vomitar porque estás moviéndome mucho. Amiguitos, ¿están listos para aprender con nosotros? Sí, sí, estamos listos. Y ahora veremos una persona joven. Ahí está, persona joven. Ahora vamos a ver una persona viejita. Ahí está una persona viejita. Muchos momentos tú vas a pasar, nos llamamos Gini Fan. Para el papá de porfa, sean personas buenas. Me gustó mucho eso de que ellas sean muy buenas y que los que sean como que medio caniguillos, sean las botarguitas. Sebastián y Bruno. Para mí, se quedan. Ok. Gracias. Me gustó, Mayito. Es un concepto muy diferente a lo que todos han hecho y se levantaron chidas. A mí sí me gustó, se quedan. ¡Órale! Me encantaron los vestuarios, están muy bonitos. Las pelucas se prepararon con canción, con sketch, con bailecito, todo. Yo creo que la verdad podrían sacarle mucho provecho a esto. Me gustan mucho y felicidades, chicas. Se quedan. Es importante analizar lo de los muñecos. No me gustó mucho lo de los muñecos. ¡Tú lo tienes! Se quedan. Y me gustó la preparación que hicieron porque tenían música, tenían todo el cotorreo, las imágenes y demás. O sea que se hizo un trabajo excelente y se hizo un trabajo dedicado al tratar de que se quedaron unos personajes. Muchísimas felicidades, güerita, de mi corazón. Así es que, señores, nuevamente, estos personajes se quedan. ¡Gipi-Five se queda, señores! Miren nada más, miren nada más. Llevamos ya varios personajes. Esperemos que sean actualmente del agrado de todo el público que nos está viendo, de toda la gente que está en su casa. Y ahora le pertenece, interpretar un personaje nuevo a Arely y está acompañada de la güera Sosa. Vamos a ver qué traen en el morral estas dos señoritas preciosas. Les recuerdo que la que lleva la batuta aquí es Arely y está acompañándose de la güera Sosa. ¡Venga de ahí! ¡Vamos a ver! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola! ¿Cómo se llama usted, amigo? ¡Muy buenas tardes, señor Madeto! ¡Mi nombre es el brasileño de un nacimiento! Y el día de hoy estoy muy contento de estar en su programa. ¡Oh! Mira nada más, viene desde la tierra de Brasil. ¡Yo soy brasileño! ¡Ajá! ¡Brasileño! Y el día de hoy me mandaron aquí para poder darles una pequeña receta a los muchachos que están en el programa. ¿Dentro de la cafetería? ¡Claro, claro! Porque si me permite usted... ¡Por supuesto que sí! Aquí hay gente muy desnutrida. ¡Sí! Hay gente desnutrida. ¡Ese! También hay gente que come, pero la comida no le cae. Y por eso está así de flaca la muchacha. Bueno, lo que pasa es que tiene las piernas huecas, por eso se lo hace. Hay otras personas que dan leche. ¡Sí! ¡Claro que sí! Y se le va todos los nutrientes. Hay otras personas que también comen mucho y comen mucho y le roban la comida a los compañeros. Ella da leche y el otro da grasa. ¡Exacto! Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es muy sencillo. ¡Sí! Pero para empezar necesito aquí a mi compañera, a mi auxilia. Ella es una chef internacional. Ella es... ¡Marica! ¡Marica está al otro lado! ¿Cómo está, señor Mayito? No, muy bien, muy bien, Marica. Marica y sabrosinha. Ella viene siendo lo que le llamo yo, mi pinche. No, no, no. Si le digo pinche, Marica. No, 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 no. Yo soy la pinche Marica. Sí, 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 no, no, no. Espérame, espérame, no, no. Es que les voy a decir... Y venimos de tu bracito, muy brasileño. Sí, pero es que ustedes, esta palabra es así como confusa aquí en México. Sí, sobre todo aquí en el norte, la palabra que ustedes emplearon ahorita es como, como ofensivo. ¿Como, como ofensivo? Sí. Ah, no entiendo yo. Según yo, pinche, significa... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. El pinche pelará las patatas. Eso, yo sé qué significa eso. Sí, por supuesto que sí. Muchas personas sabemos que es una ayuda de la cocina. ¿Y qué pinche pelará las papas? Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Ok. ¿Qué pinche pelará las papas? Yo lo haré. Sí, aquí está, o sea, ella es su pinche, su pinchinha. Es mi pinche. Pero, ¿cuál es la palabra que no se debe decir? ¿Pinche o Marica? Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Prefiero decirle pinche. Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. ¿Saben qué? Vamos a... A mí me gusta más que me digan Marica. No, 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 vamos a dejarlo en Mari, ¿ok? Ok, le decimos Mari. Bueno, vamos a empezar con la receta el día de hoy. Sí. En el filo de anuncio que está aquí, te tengo una receta para ti. Para eso necesito unos ovos. ¿Uno? Un ovo. ¿Qué es ovo? En esta ocasión también les tengo la definición de ovo. Ovo. Huevo. El de la gallina, especialmente destinado a la alimentación humana. Exacto. Ovo en portugués quiere decir huevo. Es correcto. Ah, mira. Un ovo es un huevo. Necesito... Y filo de ninja, ponme atención. Necesitamos un ovo. Bueno, le voy a decir hueviño. Hueviño. Hueviño con platanillo porque lo tiene chiquillo. O sea que hueviño con platanillo. Exactamente. Porque está chiquiñiño. Exacto. También quiero que pase que enfrente la mole. Vamos a pasar al che boludo, al gordo de la mole. Le recuerdo que mi pinche... No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. No puede decir ese tipo de cosas, señor. Es que yo soy argentina brasileira. Bueno, o sea que usted... Y yo, en mi tierra le decimos che boludos a los gordos. No, no, no. Lo que pasa es que mi pinche es internacional. Ella sabe hablar mucho hace doma. O sea que tú eres... Usted es de partida de madre. Que diga de padre es este... Ok, estamos... Está bien. Bueno, para la mole me pinche... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Quedamos en que iba a decir Mari. 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 Por eso me pinche Mari. Va a decirle... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Va a decirle la receta. Primero la receta. Vamos a ocupar una manzana. Una manzana. Venga por acá, por favor. Aquí la tenemos. Una manzana. Y esta manzana se la vamos a poner por la boca. Ok. Muy bien. Y ocupamos el segundo ingrediente, una zanahoria. Sí. Y esta zanahoria se la vamos a meter por la... No, 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 no. Mejor que primero se coma la manzana y luego ya se come la zanahoria. ¿Te parece bien? Bueno, bueno, bueno. También queremos que pase aquí la señorita Gabriela. Gabriela. La señorita Gabriela le vamos a preparar el día de hoy alfalfa de burro. ¿Perdón? Alfalfa de burro. Ah, alfalfiña de burro. Y para eso necesito un sartén pulido. Un sartén pulido. Porque notamos que toda la comida se le va para abajo y se le concentra en una sola área. Ah, o sea que necesitan un sartén pulido. Exactamente, necesito alfalfa. Alfalfa. Pinche. Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Es que cada vez que repita eso, señor, vamos a ver la definición nada más. Necesito alfalfa, necesito una pequeña de burro. También necesito aceite. Aceite, aceite. Acá está el aceite. Exactamente. Aceite, lo que sea, lo que sea, lo que sea, patata, lo que sea. Y para esto vamos a combinar. ¿Quieres hacerlo? Sí, 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 sí. ¿Combíralo? Me encanta. Un poco más rápido. A ver, date los huevos. Queda delicioso. Vamos, vamos, vamos. O sea, está muy bien. Esta receta te la recomiendo para que lo puedas hacer y puedas bajar un poco de pesito. Porque le di la imputación en él. Ya, to, 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 to. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, gracias, chica. Puedes ir a tu lugar. Si yo que tú, lo anotamos. Y ahora queremos que venga aquí a nuestra mesa el señor Sotelo. El Sotelo. El Sotelo. ¿Sotelo? ¿De qué lado ves? El señor Sotelo. Como pensamos que no iba a venir, pues no le trajimos ninguna receta. Es que el boludo nunca viene. Bueno, bueno, para la próxima te voy a traer tu recetita, ¿eh? Sí, no hay problema, sí. Está aquí con nosotros el filo, Jared. Jared, sí, Jared. Jared. ¿Quién es este? Jared, tú te puedes servir solo, Jared. ¿O a menos que quieras una papa frita? Porque como no haces ni papas, pues no te trajimos nada tampoco. Pues bueno. Te llevo una papita frita para que lo veas. Oye, ¿y tú, Matito, quieres una lambeda? ¿Una lambada? Yo te suelto la lambada, yo te voy a la lambada. Yo te voy a la lambada. No, no, no. ¡Ah! Lambada. Una lambada. Aquí, aquí, en el corte se dice lambada. Pero a mí me gusta combinar la lambada con la... ¡Oh, no! ¡Fuchibole, fuchibole! ¡Fuchibole! El mundial ya se acerca de Brasil. ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¿Tú sabes combinar? Yo sé combinar, sí. ¿Sabes combinar? No, 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 dominar. ¡Oh! Allá en aquello se dice combinar. ¡Ah, muy bien! Oiga, pues me encanta la idea de... ¿Qué te parece nuestra receta? Las recetas son maravillosas. Lo importante es ponerle huevos a todo. ¡Ovos! ¡No, no, no! Se dice obo. ¡Ovos! Se dice obo. ¿Qué obo? ¿Qué obo? Huevo. El de la gallina. Especialmente destinado a la alimentación humana. ¡Eh! Este es un obo, ¿eh? ¡Claro! Oye, pinche, podría por... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. ¿Podría, por favor, pasarme un huevo? Huevo. El de la gallina. Especialmente destinado a la alimentación humana. Es que eso lo estamos haciendo por definición y demás, porque cuando uno se dice pinche... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. Pero si yo dice pinche, aquí lo puede... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. ¿Lo puede malinterpretar? No, por supuesto que no, porque ya está totalmente bien definido lo que significa pinche. Perfecto. Tú serías un... Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. ¿Tú serías un pinche mayito? Pinche, persona que presta servicios auxiliares en la cocina. ¿Sabe algo? Por receta, por ejemplo, Pablito, el ruso... Pablito no estaba contemplado. No estaba contemplado, pero puede ser la próxima que pueda estar Pablito. La próxima. Me parece más que excelente. Entonces, muchachos, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Señores. Viene el aplauso del público. Vamos a ver qué opina a los compañeros de estos nuevos personajes que trae Arely junto con la güera Sosa. de dos chefs internacionales, uno brasileño y el otro brasileño, argentino, árabe, chino. Ya lo tenemos aquí, así es que... ¡Si le cambia!